Muy buena gente, estamos de vuelta con dos semanas ya, llevo sin ver Comic-San, ¿qué está pasando aquí? Así que, es que, tío, es que da casualidad, tío, que los sábados subo a Comic-San y justo el sábado no puedo grabar o no he grabado Comic-San los días anteriores, así que vamos a ver dos capítulos, capítulo 10 ¡Ah, que, sí! ¡Lito! ¡Ah, sí, sí! Y que si, no, sí, no, sí. ¡Oh, ¿qué es? Un tráfico de comisiones. Una vez, la gente tiene que tener un rato, le voy a retirar un minuto y se las hagan la vuelta. Trató mi rato, y que la gente ha podido verla lo que usted quiere. ¡Y a mi delante! ¿Eres un tipo de asesinaria? ¡Claro ni un poco! ¡Puede que sea de cabeza! ¡No leerta a la voz! Es que la historia de Lesslie! ¡Com 40! ¡Porque el trasero de ese saludo a la mañana! ¡Señor de temprano! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Están muy disfrutados! Estas no salieron nunca bien, ¿no? Qué raro se ve Komi, ¿no? Dios. No, no. 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 No, 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 tío. Hostia, el dibujo está raro. Se han gastado todo el presupuesto del Capito anterior, ¿no? No, no. No, no. Cada vez no. Hostia, no sé si la saca ni la peinada o el Comisano o qué. Hostia, ¿qué pasa tío? Por ejemplo, ha enseñado el cuaderno, con las letras, y después salía la puerta de la libreta. La he tocado. Hostia, no ha habido presupuesto en este capítulo. ¿Vale? No, viene. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No quería ir para esta acuerdo con la te. ¿Vale? El lado... Katsuya... Nana... Nono... Chanko es raro nombre. Están analizados. Niño, algo... No, así se parece. Todavía no se vea. the king. Lanza de revolver. No creo que le... Ya la ropa. También nos sentimos. Las dos voltas... Toca. ¿Vale? Niño. Ya. No puedo ir hasta aquí. Están desplazados. en los brazos, tío. Señora que da miedo, es increíble. Hostia, tío. O sea, ese cuento lo va a ganar el año que viene. Pues nada. Razón no les falta. Seguiremos... ...más. ¡Hola, todos! ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡¿Qué?! Está flipando Qué si se pasa a crente tengo miedo Pero Hano tío, esta sufriendo Que morirsi ¿Choco? ¿Tienes que enviarte a todos mis amigos? Ah, no puedo. Cuando están cerca, te lo paso, pero cuando lo hacen de lejos... Choco de rivales. Gracias, Kataikun. Pero no hay nada que hacer de nuevo. No hay nada que hacer de nuevo. Chocolata es muy verdadero, dice. Pues nada, Tadano deprimido, porque no recibes chocolates de Komi. Normal. Piedra. Se ha emocionado, seguro. No hay nada que hacer de Takao. No hay nada que hacer de Takao. Si, no hay nada que hacer de Tomo Choco, ¿no? Si, no hay nada que hacer de Takao. Hacer con expectativas bajas. Cero chocolates. Hostia, que es enredo de presión, ¿eh? Oh tía, me estás sufriendo De las chocadas Oh tía, tía, pobreza Oh tía, pobreza Qué hermana más cruel, tío Hostia, sacada piedra ¿Qué? ¿Eh? No lo sé, pero... Es un chico, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oyee-chan! ¿Puedes comprar ice? ¡Ah! ¡No! 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 El momento es perfecto ahora mismo! ¡No! 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 ¡Oh... ¡Oh tía! ¡Ira no va a llorar! No me ha gustado estar aquí, por eso... No,no. No he sentido nada. ¿Eh? ¿Estas vuelto? ¡Oh, no, no te preocupes! ¿Tadano? F... Komi, aunque no lo creas, está sufriendo Tadano ahora mismo. ¿Qué estoy esperando? No puedo, pero no puedo, no puedo. Si no puedo, no puedo, eso es lo que te decida. Sí. Tadano, solo me lo esperaba. Si no, no me lo esperaba. Tadano... ¡Ojo! ¡Ha gritado! ¡Primera vez que gritan! ¡Ya es un avance esto! ¡No sabéis! ¡No sabéis! No sabéis, ¿verdad? ¿Qué? ¿Tom-tom-tom-tom-tom-tom? ¡Para la frianza! ¡Es broma! ¡No sabéis! ¡Vamos! Es una... Es un tema muy malo, pero yo pensaba que no te haya ganado un poco de choco. Pero no te haya ganado. No te haya ganado. Pero no te haya ganado. Pero no te haya ganado un poco de choco. Pero no te haya ganado un poco más. El botón está por favor de la hija y su Surprise. Y también está por favor de la hija. Gracias a todos. No te haya ganado un poco de choco. Gracias por ver el video. Estamos bienviewados por un grupo de choco. ¿Hay vos queridos? Pues nada, vamos a dejarlo aquí Si os ha gustado, darle like y se agradece Suscribiros, que no cuesta nada Y sé que tengo un horario O sea, me hice un horario De lunes a duimo de series Que quiero subir Pero he decidido que empezará a subir Más series Y sin un orden, ¿vale? Pero, dos veces a semana Siempre habrá capítulo de One Piece Hasta por el mal día Que para el 30 de agosto, más o menos Ya, para el 1031 estoy al día Puede que un día Suba dos vídeos y otros días No, ¿vale? Así que relax Bueno, adiós Uff, que calor, me muero ¡Gracias!